Esta es la palabra en voz. Te habla el padre Francisco Noya de la Arquidiócesis de Montevideo. Hoy leeremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 12, versículos 14 a 21. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que subcumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Es un evangelio difícil de comentar, pero pidamos luces al Espíritu Santo que siempre viene en nuestra ayuda. Jesús, algo que nos llama la atención, manda a que no descubran, que no hablen de esas bienes, de esas curaciones que Él está haciendo en las almas. Que no lo cuenten por ahí. ¿Y cómo es esto posible? Si sabemos que Jesús dice también, antes de subir a los cielos, vayan al mundo entero y anuncien y hablen y prediquen la buena noticia, ¿no? ¿Cómo es que ahora viene a decir, o antes incluso, que no hablen mucho? Bueno, vamos a pensar, Jesús tiene una estrategia. Jesús tiene un plan para la redención. Y contempla también las cosas humanas. Él tenía que poder hablar a todos. Y si efectivamente la gente se agolpaba y se volvía mucho la fama y mucha gente lo seguía, eso hace difícil que Jesús pueda llegar uno a uno. A cada una de las almas. A la amistad, a la confidencia. Al entablar relaciones de amistad, de cercanía con cada uno. Si lo que le siguen son multitudes, eso resta eficacia a veces al mensaje personal cariñoso de Jesús. Jesús necesita como moverse libremente para que así el mensaje llegue a todos. Jesús habla como algunos para que después esos, esas personas, por ese cariño que Jesús le demuestra, entonces hablen ellos a los demás del amor que tienen en su corazón. Esa es la estrategia. Y después, una estrategia que también tiene Jesús es el de no enfrentar. Si los fariseos se enteran de que efectivamente él está curando a todo el mundo, entonces va a levantar mucha envidia. Va a generar envidia. Y Jesús no quiere ir al choque. Qué interesante, ¿verdad? Jesús quiere hacer las cosas con calma. Quiere llegar al corazón, no generar esos roces innecesarios. Porque cuando tiene que generar roces, sí los genera. Porque a los mercaderes del templo los quita con correas y con látigos y les vuelca la mesa a los cambistas con fortaleza, con una violencia necesaria por la gravedad de lo que están haciendo. Pero no es habitual. Lo habitual en la estrategia redentora de Jesús es la suavidad, el cariño, la misericordia, la comprensión. Jesús no va al choque. Quizá podemos aprender de este evangelio entonces que la estrategia de Jesús va por el cariño, va por la serenidad en las palabras que transmite, que comunica. Y es lógico porque en el fondo las almas cambian. Sí y solo sí le damos cariño. La violencia no lleva a nada. Lo que hace que la gente cambia es la misericordia cuando cuidamos, cuando sonreímos, cuando servimos, cuando atendemos. Qué buen mensaje que nos deja Jesús. Cuánto tenemos que aprender de esta verdad de Jesús. Vamos a pedirlo especialmente también para los padres que tienen que tener esa estrategia de que hacer que sus hijos cambien, crezcan, se acerquen al Señor, ¿verdad? Que los sepan hacer con calma, con serenidad y con muchos detalles de cariño. Queremos que los hijos, queremos que los amigos cambien. Sembremos más cariño como lo hace Jesús. Comprensión, cuidado. Jesús no quiebra la caña. Jesús no apaga la llama humeante. No, 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 al revés, comprende, disculpe, va por la suavidad. Bueno, vamos a terminar acudiendo a nuestra madre Santa María. Ella tiene la estrategia de Dios porque con su corazón limpio, puro, inmaculado, hace que todas las almas se arrimen a su hijo a través de su cariño maternal. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Arraigados en ti. Arraigados en ti, edificados en ti, Señor. Firmes en la fe, si vamos contigo, nada hay que temer. Arraigados en ti, edificados en ti, Señor. Firmes en la fe, si vamos contigo, Arraigados en ti, edificados en ti, Señor. Firmes en la fe, si vamos contigo, Nada hay que temer. Arraigados en ti, edificados en ti, Señor. Arraigados en ti, edificados en ti, Señor. Firmes en la fe, si vamos contigo, Nada hay que temer. Oh, 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 oh. Tú mi agua, Tú mi Dios, Tú mi roca, Tú, Señor ¿Qué te dices? Gracias.